First! Márales! ¿Quién es? Hace verso libre! Free verse! ¿Qué está? ¿Dónde? Dígame el beat, bro! Póngale flight weón! Los Shadowhunters! Un rastro de modo fucking Michael Dos cantripos que te llevan a subir a lo más alto Te agarran de cuello y te sueltan de putazo Los tiros pa' tu cráneo Pistola en tus manos y entiendes ya los nervios El jugador en el micro sobrepasa el promedio Siéntese el miedo y el sudor te está escurriendo Vivo camino por hora, la rima está fluyendo Te tiembla la mano, la tienes sobre el gatillo La luz se espuma, ya no hay ni un solo brillo El tiempo de las sombras, quedarás en el olvido Si usted me spima paz y prepárate pa' el miro El tiempo ya se acerca Se te está abriendo la puerta, bienvenido al inframundo Veneno en mi lengua, tú tirado en el suelo Los tiros pa' el timón y entiendes ya los nervios El tiempo 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 ya los nervios Bienvenidos al mundo de Wich en forma de Luis No olvido de donde vengo, no olvido de mis raíces Dios me habla como a Moisés Me dice que sea libre y que fluya como un pez Pero debo admitir que mi mente es una cárcel Mis ideas es calma cuando escribo sobre un papel Soy quien soy bitch, no culpo en mis vicios Los bolsillos vacíos me saco ríos de sudor Siempre he sido tan frío, es un precipicio sin dolor Por veces me pregunto que hago así Y ni siquiera responderme Simplemente hay que vivir la vida por completa Yo no soy ningún poeta, relajado como un pez Las ideas salen completas Gracias al viento que en el rap me domina Yo no soy un rapero que la paga lo domina Música 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 Terminando un sapo Te mato y te le mato Al camino en el mayor tumbando raperos Las sombras siguen mis pasos Delicamente bien armados En esta calle no hay espacio No hay que soltar los lados Matracio pego con mi flow sin querer El puro de mi flow nunca censuro Que llegue Llegó Tu y tu parte burros Le manda mucho papito Desembucho Tanto de bajar los chuchos Pregúntale a Lucho La copia habla mucho Los patos con cerruchos León de cero patos son raperos más sucios ¡Come on! Y el de presa Fizca el amor Al convivar A pesar de un rap and roll La etapa se comaba Claudine La etapa La y la La y la La y la Questa es ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!